y considerado actualmente como un problema de salud pública a nivel mundial con un impacto tanto a nivel individual, familiar, social y económico. Como bien ustedes han comentado ya en sus bibliografías, han encontrado de que hoy en día la cantidad de pacientes amputados se ha incrementado sobre todo por etiología de enfermedades crónicas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, sabemos de que la amputación va a representar en todos los grupos etarios, teniendo una mayor incidencia en pacientes entre los 50 y 70 años. Las amputaciones más frecuentes van a ser en miembros inferiores y las causas de una amputación van a variar en el grupo etario. Por ejemplo, en los niños es más frecuente la deficiencia esquelética congénita. En los niños, la etiología más frecuente son los traumatismos, sobre todo los accidentes de tránsito y también tumoraciones, ¿no? En pacientes oncológicos. En los adultos es más frecuente la amputación o complicación de la diabetes mellitus. Les mencionaba también en la clase grabada de que antiguamente, bueno, anteriormente, en la época del terrorismo, en las épocas donde teníamos enfrentamientos bélicos, la causa más frecuente de una amputación es la traumática, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día vemos que la etiología más frecuente de amputación, sobre todo a nivel de miembros inferiores, va a ser enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? Entonces, en el Perú, la mayor parte de amputaciones va a deberse hoy en día a accidentes de tránsito y a la diabetes mellitus. Dentro de, vamos a ver que dentro del grupo de las amputaciones traumáticas, pues como bien se sabe, va a ser a causa de accidentes de tránsito, con consecuencia de los conflictos bélicos, explosiones de minas, proyectos de fuego. En las no traumáticas, aquí están agrupadas la enfermedad vascular, como una complicación de la diabetes mellitus, o de una enfermedad vascular periférica. En cuanto a las infecciosas, a la gangrena gaseosa, la osteomelitis crónica, las causas neoplásicas, ¿no? Tumores óseos o también tumoraciones en partes blandas. Y en los niños, pues, la deficiencia esquelética genita. Entonces, este cuadrito que vemos en la parte inferior, ¿no? Nos está haciendo un resumen de que, y nos trata de hacer entender de que las amputaciones a nivel de miembro superior van a ser con más frecuencia de etiología traumática. Mientras que la extremidad en miembro inferior va a ser mucho más frecuente de etiología vascular, ¿no? Como complicación de la diabetes mellitus. En cuanto a los niveles de amputación, se debe de buscar el nivel funcional más listal posible. Al respecto, por ejemplo, cuando se va a determinar el nivel de amputación, tenemos que, si tenemos un paciente adulto, ¿no? Sabemos de que en este paciente el nivel de amputación debe ser el más distal posible, pero también tenemos que prever de que esa zona distal sea permeable y se encuentre en las condiciones óptimas como para que después de la amputación no se nos complique y no tengamos que estar nuevamente realizando amputaciones para remodelación del muñón. Esto sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, si un paciente diabético tiene el pie ya muy dañado y es irrecuperable, ¿no? Necesariamente se le tiene que amputar. Por más que solo sea el pie la zona necrótica, ¿no? Tenemos que, antes de decidir el nivel de amputación, tenemos que ver cómo está la circulación en la pierna, de repente por encima de la rodilla, ¿no? Para ello se le va a pedir exámenes auxiliares que nos van a permitir determinar cómo está el flujo sanguíneo en esos tejidos, qué viabilidad tiene, ¿no? Porque si nosotros solo hacemos una amputación de pie y todavía vemos que tiene zonas de necrosis o zonas de insuficiencia vascular en la parte por debajo de la rodilla, no podemos pretender tratar de salvar la pierna sabiendo de que no tiene un buen pronóstico, de repente también tiende a necrosarse porque no está bien la circulación. Entonces, si este paciente, por evitar inicialmente una amputación alta, tomamos la decisión de amputarle solo y posteriormente se va a necrosar la parte de la pierna, vamos a tener que estar volviendo a amputar. Entonces, en la primera cirugía, antes de la primera cirugía, se debe determinar un buen nivel de amputación para evitar complicaciones futuras, ¿ya? Entonces, si se tiene que amputar por encima de la rodilla y es porque allí está el tejido más viable, pues lamentablemente se le tiene que comunicar esto al paciente y se tiene que tomar la decisión. Entonces, toda valoración de la etapa prequirúrgica, ¿no? Tiene que evaluar la posibilidad de que el paciente sea protetizado, porque tiene que escoger un buen nivel de amputación. Entonces, ese muñón que nos va a quedar tiene que ser un muñón funcional. Como les decía, es preferible una amputación más proximal que recurrir a amputaciones sucesivas, ¿no? Para, en este sentido, se busca un nivel de cicatrización óptima o adecuada. Buscando también de que haya viabilidad de los tejidos en esta zona. O sea, al final nuestro objetivo tiene que determinar un buen nivel de amputación, que este muñón sea funcional y no nos obligue a hacer nuevas cirugías para amputar a niveles superiores. Entonces, en las literaturas ustedes van a encontrar niveles de amputación ideales, ¿no? Con el fin, de repente, de implementar con prótesis más adelante. En miembro superior, se recomienda que a nivel del brazo, el muñón tenga por lo menos unos 20 centímetros medidos desde la altura del acromion hacia la zona distal. En el antebrazo, la longitud es de 18 centímetros medido desde el olecranón hacia la zona distal. En el muslo, la longitud óptima del muñón es entre 25 y 30 centímetros medidos desde el trocánter mayor. Y en la pierna, el nivel óptimo ideal, ¿no? Sería con un muñón de entre 12 y 15 centímetros medidos desde el borde anterior de la meseta tibial. Entonces, ¿por qué le llamamos nivel ideal de amputación? O, ¿no? La longitud ideal del muñón. ¿Por qué ese muñón también tenemos que pensar en que tiene que ser protetizable y me puede permitir usar un buen brazo de palanca para poder utilizar una prótesis? Chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, los niveles de amputación. Bueno, en cuanto a los niveles de amputación, tenemos que considerar de que cuanto más alto sea el nivel de amputación, va a implicar que el paciente demande mayor gasto de energía para poder realizar el movimiento. Por ejemplo, un paciente que tenga una amputación o sea parcial de pie, él va a requerir un incremento de gasto de energía entre 10 al 30% nada más. Es poco, ¿no? Lo reemplazamos, pues, es un requisito con un pie, una prótesis de pie. El paciente, pues, tiene la cadera, tiene la rodilla y tiene el tobillo íntegros. Lo que requerimos de repente es solo un pie protésico, ¿no? Entonces, el gasto de energía no es tanto. Cuanto más alto subamos en el nivel de amputación, por ejemplo, si hablamos de una amputación transtibial, el incremento del gasto de energía va a ser entre el 40 y el 50%. Y miren ustedes, en el desarticulado de cadera, el incremento de energía es del 100%. ¿Por qué? No hay brazo de palanca, no hay nada que me ayude a que pueda yo desplazar esa prótesis haciendo flexión de cadera o extensión de rodilla. No tengo ese muñoncito. ¿Qué va a pasar? La prótesis, para poder utilizarlo, va a requerir ser fijada la cadera y el paciente, para poder hacer ese movimiento, tiene que hacer movimientos compensatorios con el otro miembro inferior. Incluso el tronco, la columna tiene que inclinarse hacia un costado para hacer contrapeso al movimiento del miembro inferior ausente. Luego, tenemos las clasificaciones. Vamos a tener principalmente dos clasificaciones. En primer lugar, mencionaremos a la clasificación anatómica de Oxford, la cual va a tomar como referencias al hueso de la zona, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a describir una amputación en el miembro superior, en la parte del brazo yo voy a tomar como referencia el número. Entonces, esa es la longitud de todo el número, lo voy a dividir en tres. Y al segmento más proximal lo voy a llamar H1, al segmento medio lo voy a llamar H2 y al segmento distal lo voy a llamar H3. Si voy a tomar o voy a describir una amputación a nivel de antebrazo, voy a tomar como referencia el radio. Y también voy a proceder a dividir en tres tercios. El tercio más proximal va a ser R1, R de radio. El tercio medio va a ser R2. El tercio distal va a ser R3. Lo mismo va a pasar en el miembro inferior. Se va a tomar como referencia el fémur y a la tibia. La segunda clasificación es la clasificación topográfica de Schwarz, la cual va a tomar como referencia las articulaciones. Entonces tenemos en primer lugar a nivel de miembro inferior, por ejemplo, la hemipelpectomía. Luego tengo el desarticulado de cadera. Luego voy a tener la amputación. Voy a tomar como referencia la rodilla y voy a hablar de una amputación por encima de la rodilla y otra amputación por debajo de la rodilla. Luego vamos a tener el desarticulado de tobillo y las amputaciones parciales de pie. De estas dos clasificaciones, la que utilizamos con más frecuencia es la clasificación topográfica de Schwarz, por ser más sencilla. Y ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos que hacer documentos certificados de discapacidad o de repente el trámite de una implementación con prótesis, tenemos que tener codificado el diagnóstico que le vamos a poner. Entonces el C-E-10 que vamos a utilizar, utiliza más la clasificación, utiliza únicamente la clasificación topográfica de Schwarz. En base a eso está codificado las amputaciones. Entonces acá una lámina para mostrarles a ustedes las amputaciones parciales de pie. Tenemos la amputación de Chopar a nivel medio-tarsiano y la otra es la amputación de Liz Frank, que es un desarticulado a nivel tarsometatarsiano. Pero también van a ver las amputaciones de dedos también. Dentro de las complicaciones de una amputación, pues tenemos que recordar de que van a haber complicaciones muy frecuentes y muy incómodas para nuestros pacientes. En primer lugar vamos a tener la sensación de miembro fantasma, la cual va a ser, como ven en la foto, en la imagen de ustedes, ven que el paciente tiene una percepción sensitiva de la presencia de la zona ausente, de la zona amputada. Él por momentos siente de repente que le pica el dedo de la mano derecha y él tiene una amputación por debajo del codo, o sea, no hay mano derecha, pero a él juece el dedo pulgar. Entonces es una percepción sensitiva de la presencia de la zona ausente. El dolor de miembro fantasma se va a diferenciar de esta sensación de miembro fantasma porque en el dolor de miembro fantasma hay una percepción dolorosa. Allí el paciente va a referirles que tiene un dolor tipo quemante, tipo curente en toda la zona amputada, en la zona ausente. Es un dolor que le quema, que le arde y lo despierta en las noches. Es tan incómodo el dolor en la escala análoga del dolor del 1 al 10, es 10. Lo despierta al paciente en las noches, les hace llorar a los pacientes. Entonces es demasiado incómodo para ellos, por ello es que tenemos que trabajar en estas complicaciones. Este dolor de miembro fantasma se ha visto que se presenta más en los pacientes con amputación como complicaciones vasculares, ¿no? Sobre todo en un paciente por pie diabético o como complicación de la diabetes mellitus. La degeneración del muñón. La degeneración del muñón quiere decir que el muñón, desde el momento que ustedes van a ver que lo reciben, ¿no? Al paciente, van a ver que inicialmente está aumentada la zona, el volumen del muñón, proceso inflamatorio, la misma cirugía. Pero conforme va pasando los días, van a ver cómo la masa muscular también, aparte del edema que ya va bajando, la masa muscular también se va atrofiando. ¿Por qué? Porque sabemos que músculo que no trabaja se empieza a atrofiar, ¿verdad? Entonces va a haber una degeneración del muñón, va a ser progresiva. Entonces, si el paciente es amputado, por ejemplo, el día de hoy, él debe estar empezando la rehabilitación a partir del día de mañana, ¿no? Para ayudarle con las molestias iniciales como es el dolor del miembro fantasma o la sensación del miembro fantasma que es muy frecuente. En el 70% de los pacientes se van a presentar estas complicaciones. Y si es que el paciente no inicia la rehabilitación y les viene a la consulta después de un mes, obviamente ya va a llegar con un muñón hipotrófico. Las contracturas musculares también van a ser otras complicaciones que no van a permitir que el muñón se alinee, ¿no? Para poder iniciar el proceso de rehabilitación. También van a haber trastornos circulatorios, trastornos demióticos, lesiones de repente por roce. Si es un paciente diabético sabemos que tiene la piel muy sensible y puede estar ulcerándose o haciéndose lesiones simplemente, incluso hasta en contacto simplemente con la venda elástica, ¿no? Puede haber de licencia o apertura de la herida quirúrgica, infecciones sobre todo en los pacientes diabéticos, hemorragias, úlceras y neuromas. En cuanto a la rehabilitación del paciente amputado, sabemos que la rehabilitación va a estar a cargo de un equipo multidisciplinar encabezado siempre por el médico oficiatra, quien en el momento de la consulta lo que vamos a hacer es evaluar al paciente desde que ingresa, ¿no? ¿Qué postura está adoptando? ¿Cuál es su nivel de amputación? ¿Cómo encontrar la unión? La edad del paciente, el peso del paciente, ¿no? Tenemos que ver qué conmolvididades tiene, tenemos que ver a qué se dedica previamente a la amputación y todo esto es necesario saber para poder nosotros dar un pronóstico y trazarnos metas, ¿no es cierto? Entonces, nuestro equipo multidisciplinario va a estar conformado por un terapista físico, un terapista ocupacional, la asistente social y el área de psicología. Nosotros en equipo tenemos que trabajar para poder realizar un programa integral trazándonos metas personalizadas con cada paciente. Todos los pacientes no van a tener las mismas metas, los mismos objetivos. Es de acuerdo a la condición de cada uno en la que se va a elaborar un programa de entrenamiento pre-protésico y un programa de entrenamiento protésico. Todo esto va a terminar con una rehabilitación del paciente. Si es que todavía está en edad productiva o el paciente va a retornar a laboral, pues tenemos que hacer una rehabilitación profesional. Entonces, los objetivos de la rehabilitación en primer lugar va a ser lograr que el paciente recupere su autonomía, su independencia, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida. Entonces, nosotros inicialmente vamos a establecer todas nuestras metas y debemos de realizar nuestro programa para poder realizar un tratamiento protésico de forma integral a cada uno de los pacientes buscando que ellos vayan recuperando, alcanzando un nivel funcional de acuerdo a cada situación. Cada paciente es diferente. No todos van a ir a tener, no van a tener las mismas metas o los mismos objetivos. Otro objetivo es lograr que el paciente sea protetizado de forma eficiente. Claro está en aquellos pacientes que tengan las características necesarias para ser protetizables. Van a haber pacientes que definitivamente no van a ser candidatos para recibir una prótesis. Entonces, el objetivo de utilizar una prótesis va a ser lograr su independencia tanto en las actividades de la vida diaria como también una marcha funcional. Y sobre todo, esta etapa de la rehabilitación de un paciente amputado, tanto en la etapa inicial como en la etapa final, tenemos que trabajar de la mano con el área de psicología, porque tenemos que lograr que el paciente logre primero una aceptación de la condición, de la nueva condición de ser un paciente amputado, y finalmente tenemos que prepararlo también para que pueda reinsertarse, reinsertarse, reincorporarse a su vida normal como un paciente ya protetizado. Entonces, la fase de la rehabilitación, vamos a tener cuatro fases principalmente, la fase preoperatoria, la fase postoperatoria, la fase preprotésica y la fase protésica. Dentro de la fase preoperatoria, sabemos que vamos a poder realizar esta fase en aquellos pacientes cuya amputación sea programada, ¿verdad? En el caso de los pacientes con una amputación traumática, definitivamente no va a poder realizarse esta fase preoperatoria, porque el accidente o el evento son fortuitos, son casuales, no son programadas. Entonces, en aquellos pacientes cuya amputación son programadas, no se tiene que hacer una evaluación prequirúrgica, ¿no? ¿Cómo está físicamente el paciente? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué tanta fuerza muscular tiene en todas las cadenas musculares, no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros ya lo trabajemos en etapa preprotésica o protésica, no partamos de cero. O sea, no encontremos a un paciente de repente con una fuerza muscular de 3 sobre 5 o con una hipotrofia muscular muy marcada, si podemos trabajarlo desde la etapa prequirúrgica ya tratando de fortalecer, no necesariamente la zona, no únicamente, o exclusivamente la zona que va a ser amputada, sino también la musculatura remanente, porque sabemos de que este paciente, una vez que se ha amputado, para poder desplazarse tiene que utilizar muletas, ¿verdad? Y para poder lograr el desplazamiento de muletas tiene que haber fortalecido en miembros superiores. Si es que encontramos todo inicialmente hipotrofia o de repente fuerza muscular disminuida en miembros superiores, pues vamos a tener que partir de cero, ¿no? Entonces se realiza esta rehabilitación prequirúrgica con estos fines de poder acelerar un poco más el proceso de rehabilitación de estos pacientes. Bien, entonces en esta etapa prequirúrgica tenemos que ver de que el paciente, tenga compensada todas las patologías de fondo, sus comorbilidades. Si es diabético tiene que estabilizarse, si es hipertenso también debe recibir tratamiento por su especialista, ¿no? Debe compensarse todas las comorbilidades. Como ya les había dicho, tenemos que tener el apoyo psicológico y ahí preparando al paciente para que pueda aceptar la nueva condición de ser paciente amputado. Los ejercicios respiratorios son muy importantes, que el paciente los aprenda desde la etapa prequirúrgica, porque para poder realizar un buen ejercicio, una buena rehabilitación, el paciente tiene que partir por respirar bien. Esta es una etapa muy importante en todo el proceso de la rehabilitación. Y sabemos también que es muy importante que los pacientes empiecen a hacer los ejercicios generales, como les decía, para ir fortaleciendo todas las cadenas musculares para que ya no se encuentren preparados en el momento ya posquirúrgico, un entrenamiento preprotésico o protésico. En la etapa posoperatoria, ¿no? Estamos hablando de un paciente ya al día siguiente de la cirugía. Nuestro objetivo principal en esta etapa es que se realice una movilización precoz. La rehabilitación en esta etapa se debe empezar al día siguiente de la cirugía. El paciente debe tener una adecuada analgesia porque sabemos que le va a doler, ¿no? Porque está posoperado. Tenemos que enseñarle ya a hacer los ejercicios respiratorios. Si es que lo estamos viendo por primera vez y no tuvimos la oportunidad de poder realizar una fase preoperatoria, pues ya en esta fase posquímica le tenemos que enseñar a hacer los ejercicios respiratorios. Y sobre todo prevenir las posturas viciosas. ¿A qué le llamamos posturas viciosas? Nosotros que ya estamos, de repente hemos visto la parte clínica, sabemos de que a veces los familiares, por evitar ver el rostro álgico, o nuestros familiares que están operados, ¿no? ¿Qué hacemos? Le colocamos una almohadita debajo de la rodilla o en la otra piernita para evitar que estén moviendo y no le duela. Pues no, no se recomienda hacer eso porque vamos a favorecer el acortamiento de los músculos y estamos agravando más el problema. Entonces, ¿por qué se realiza una movilización precoz? ¿Por qué iniciamos la rehabilitación al día siguiente de la cirugía? Bueno, sabemos de que un paciente sano, un joven sano, luego de 28 días de inactividad, o sea, casi un mes de no realizar actividad física, va a perder más o menos 500 gramos de masa muscular en las piernas. Entonces, a ver, acá nos vamos a ver, bueno, ustedes son más jóvenes, casi un mes sin hacer ejercicio, sin hacer ejercicio, ¿cuánto están perdiendo de masa muscular? Si suben de peso, pues no es masa muscular, sino es grasita, ¿no es cierto? Entonces, acá por la falta de actividad física, se está perdiendo 500 gramos de masa muscular, sobre todo en miembros inferiores. En un adulto mayor esto es mucho más alarmante, ¿no? En solo 10 días de inactividad, o sea, que no haga ejercicio este paciente, pierde 1.000 gramos de masa muscular en miembros inferiores. Y si a esto le sumamos que el paciente esté hospitalizado, o sea, totalmente acostado, en tres días de inactividad estando hospitalizado, el paciente va a perder estos 1.500 gramos, que los perdí en 10 días, ¿no? Simplemente en una vida sedentaria. Pero estando hospitalizado va a perder 1.500 gramos de masa muscular en miembros inferiores. Entonces, es muy alarmante la velocidad con la que se pierde la masa muscular, por ello es recomendable de que la terapia realice al día siguiente de la cirugía. En la fase posoperatoria, ¿no? Estamos hablando ya a partir del día siguiente de la cirugía. El médico rehabilitador lo que tiene que hacer es explorar el muñón. Primero tenemos que ver la forma del muñón. ¿Cómo estamos encontrando al paciente? ¿Qué forma tiene este muñón? El muñón ideal debe terminar en forma cónica. Ustedes van a encontrar muñones cilíndricos, van a encontrar muñones irregulares, van a encontrar muñones bulbosos, ¿no? Entonces, todos esos muñones que son muy anchos en la parte distal, tenemos que ayudarles a que adopten la forma cónica para que pueda encajar dentro de un socket si estamos pensando en que va a ser implementado con prótesis. Bien, o sea, tiene que terminar en esta forma cónica como estamos viendo en la imagen central. Tenemos que ver las características de la piel y qué coloración está. De repente no es un muñón todavía inviable, como les decía. A veces el paciente no quiere que la amputen en la zona donde se debe de amputar y ella le exige que la amputen más abajo porque quiere conservar más extremidad. Y vemos que no va por buena evolución, pues tenemos que describirla inmediatamente porque definitivamente esto va a priorizar, ¿no? Tenemos que ver también la ubicación de la cicatriz, ¿no? La movilidad, no permitir que no se adhiera a planos profundos porque no va a ser muy doloroso también cuando pueda iniciar el patrón de marcha con la prótesis. Si hay presencia de dolor a la palpación, ¿no? Y vamos a tener que ver el tratamiento también de los neuromas. Si hay presencia de dolor del miembro fantasma o no lo hay. Tenemos que ver cómo está el balance articular, los rancos articulares, si hace flexión, si hace la reducción de cadera, ¿no? Cómo está el balance muscular, cómo está la fuerza en este muñón. Entonces acá, cuando nosotros lo vamos a ver por primera vez al paciente, por lo general vamos a ver que el muñoncito del paciente va a estar flexo, o sea, como que estuviera flexionando la rodilla, ¿no? La cadera flexo hacia adelante y abeducido, o sea, flexionado hacia adelante y la pierna, el muñoncito hacia afuera. ¿Por qué lo vamos a encontrar en esa posición? Porque sabemos que en el momento que han amputado, antes insertado de la parte distal a los músculos y estos músculos tienen una nueva inserción en otra parte del hueso remanente, ¿verdad? Entonces esos músculos están debilitados, sobre todo los más perjudicados, van a ser los aductores y los extensores. Por ello es que vamos a encontrar que el muñon va a estar flexo y abeducido. También es importante desde que, desde este primer día, enseñar al paciente vendaje. ¿Por qué? Este vendaje nos va a ayudar a evitar, ¿no? O disminuir el edema posquirúrgico, nos va a ayudar a reducir el dolor, ¿no? Va a estimular la circulación por la dirección del vendaje, favorece la cicatrización y también nos va a permitir ayudar a darle la forma a este muñón. Habíamos dicho que el muñón va a ser cilíndrico, pero nuestro objetivo es que este muñón sea cónico, ¿no? Entonces este tejido que está en las partes laterales, el muñón, por medio del vendaje va a ser presionado un poquito para que pueda acomodarse en la parte distal del muñón, dando lugar a la formación de un adecuado colchón adiposo. Un colchón adiposo debe tener más o menos 3 centímetros medidos desde la parte distal del hueso hacia la piel. ¿Para qué tiene que tener un buen colchón adiposo este muñoncito? Para que en el momento de utilizar una prótesis, en el momento de hacer la descarga de peso, el hueso no choque directamente con la base del socket, sino que haya algo que lo amortigue y para eso es el colchón adiposo. Dentro de esta etapa posquirúrgica, también habíamos mencionado que tenemos que trabajar toda la parte física, los ejercicios de fortalecimiento, evitar la inmovilización prolongada, hay que disminuir las contracturas, estas movilizaciones nos van a permitir también disminuir la aparición de las úlceras por presión, va a mejorar la circulación evitando la aparición de trombosis venosa y en sí va a incrementar toda la condición física del paciente. Vamos a pasar a la tercera etapa, que es la etapa pre-protésica. En esta etapa pre-protésica vamos a tener tres actividades principales que van a ser, uno, la rutina del muñón, la reeducación funcional y el entrenamiento con una prótesis provisional. Bien, entonces el paciente aquí se está preparando para ser implementado con una prótesis, ¿verdad? En cuanto a la rutina del muñón, como les había dicho, el vendaje del muñón es muy importante para mejorar la circulación, disminuir el dolor, disminuir el edema, ¿no? También va a ayudarnos a darle la forma al muñón. Como ven ustedes acá están las diferentes formas de presentación de un muñón, ¿no? Un muñón cónico, un muñón cilíndrico, un muñón bulboso, ¿no? El muñón no adecuado es un muñón cilíndrico porque vemos de que los bordes son muy anchos y sabemos que todos los soques van a ser de forma cónica. En el cuadro inferior vamos a ver también un muñón muy adelgazado. Definitivamente este paciente no es protetizable, ¿no? Porque este muñón no va a tener la fuerza de palanca como para poder activar una prótesis y tampoco va a poder permitir la descarga de su peso sobre esa zona distal del muñón. En cuanto a la reeducación funcional, les mencionaba de que no se va a trabajar únicamente el muñón, se tiene que trabajar a todo el cuerpo en general a que fortalece el tronco, a que fortalece el miembros superiores porque sabemos que este paciente inicialmente va a tener que estar desplazándose, ¿no? con sus, sea muletas o sea basones canadienses, pero tenemos que hacer de que este paciente pueda desampar lo más pronto posible. Tenemos que también mejorar todo lo que es coordinación y equilibrio para que el paciente pueda ser independiente posterior a la protetización. ¿Qué complicaciones vamos a tener en esta etapa? Pues la hipotrofia, el dolor o la deformación de la zona. Otra etapa también muy importante es el entrenamiento en caídas, ¿no? El paciente tiene que ser entrenado en saber caer con las muletas o con los bastones. Sabemos de que el paciente, como le falta una extremidad, sobre todo cuando estamos amputados en miembro inferior, el paciente quiere ser independiente, entonces utiliza por mientras las muletas. Y ustedes saben que la persona está acostumbrada a andar sobre sus dos pies, sobre sus dos piernas, ¿no? O sobre sus extremidades inferiores, pero no estamos acostumbrados a andar descargando el peso en dos muletas. Entonces cualquier movimiento inadecuado va a hacer que el paciente pueda caer. Y él tiene que saber caer, porque si no se va a producir fracturas, tanto del muñón o de otros segmentos corporales. Nosotros tenemos muchos pacientes, ¿no? Que han caído en casa, ¿no? Como ya, ellos ya cumplieron la etapa esta de rehabilitación, ¿no? Ellos ya consideran que saben manejar bien sus muletas, pero ocurre un accidente, se resbala uno de los bastones o muletas y cae. Y si no sabes caer, a veces crees que tienes la extremidad faltante y te apoyas y no hay esa extremidad faltante y la zona que va a dar el impacto va a ser la zona de muñón y se generan fracturas. Entonces esa reeducación funcional va a ser, va a comprender también un entrenamiento de marcha, como le decía, todavía sin prótesis, ¿no? El paciente tiene que entrenarse en el desplazamiento con muletas y también en las barras, ¿no? Las barras para que pueda ir ganando fuerza muscular y pueda trabajar también lo que es coordinación y equilibrio. Aquí el paciente tiene que soltarse de las barras y tiene que trabajar coordinación y equilibrio para que vea de que, si es que no consigue esta etapa de enderezamiento y coordinación y equilibrio, muy difícil va a ser protetizable también porque ese problema de que se cae para los lados también lo va a tener con prótesis. Por ello es que tiene que entrenarse en esa etapa para poder observar si el paciente al final va a ser candidato a ser protetizado o no. Bien, va a haber un entrenamiento con prótesis provisional, sobre todo en aquellos pacientes amputados con amputaciones, perdón, por encima de la rodilla, ¿no? Estas prótesis provisionales, las llamamos pilón, ¿no? La mayoría está confeccionado pues con el yeso que ustedes conocen, que se coloca en los pacientes con fracturas, ¿no? O para inmovilizar. Esa venda de yeso pues se va a poner sobre el muñoncito para que se seque y adopte la forma de un soque, ¿no? Y este también va a ser unido a, ustedes han visto a veces el palo de escoba, ¿no? Adherido también a un piecito como si fuera la horma que utilizan los zapateros, ¿no? Para que el paciente no pierda, ¿no? Ese equilibrio, esa coordinación y no pierda también la disposición corporal. Se recomienda que este entrenamiento con pilón se debe empezar antes de los tres meses para que el paciente no pierda la parte de proprioceptiva, ¿no? De lo que es mantener una posición bípeda, ¿no? Con una coordinación y equilibrio con su eje central, ¿no? Porque si es que se le implementa posteriormente con este pilón, el paciente se va adaptando a su situación de amputado y él va ladeando la columna para compensar la ausencia, ya va adquiriendo deformidades y adaptaciones que más adelante cuando el paciente sea protetizado va a ser difícil readaptarse a la nueva situación. Por ello, estos pacientes deben ser protetizados lo ideal sería antes de transcurrido los tres meses post-amputación. Bien, entonces, los objetivos de la protetización provisional va a ser lograr la bipedestación, mejorar y restablecer el equilibrio, la coordinación, restablecer la propriocepción, ¿no? Iniciar el proceso de deambulación, iniciar la funcionalidad, o sea, que el paciente sea capaz de poder realizar sus actividades que realizaba previamente y asimismo mejorar el trofismo de muñón, o sea, mantener la masa muscular y la fuerza de muñón. Entonces, los criterios para una protetización provisional van a ser la edad, que el paciente esté consciente con un sensorio adecuado, voluntad de colaboración tanto del paciente como de los familiares que lo tienen que apoyar, porque es un entrenamiento, esto no es que al paciente se le pone su pilón y ya, el paciente no va a poder caminar solitos si es que no lo apoyan, que el paciente tenga buen equilibrio, que haya una buena alineación articular correcta y buen trofismo muscular. Por ejemplo, acá ustedes ven al paciente que es un adulto mayor y lo ven como está con una flexión de rodilla y flexión de tronco y también para subir hace lo mismo, ¿no? Entonces, da la impresión de que tuviera una fuerza muscular disminuida y que no logra el enderezamiento de tronco. Entonces, si este paciente no logra hacer un enderezamiento correcto, mantener una coordinación y equilibrio y así, si permanece en esta situación, pues es un candidato a no ser protetizado. Entonces, ¿cuándo no vamos a prescribir una prótesis? ¿Cuándo no vamos a indicar? Cuando la amputación sea una amputación bilateral, transfemoral, de origen vascular y el paciente tenga una edad avanzada, ¿no? O sea, que no contribuya mucho, no logre entrenarse en cuanto a la etapa pre-protésica, ¿verdad? no logre los objetivos. Cuando la amputación transfemoral deje como, ¿no? Deje un muñón con una flexión irreductible, una flexión de muñón mayor a 45 grados y que esa no se, esa flexión no se puede reducir definitivamente si tenemos el muñón en flexión, va a ser difícil que este paciente logre la extensión y logre una bipedestación y mucho más difícil pues que nos sirva ese muñoncito no sirva como brazo de palanca porque no va a poder este funcionar como tal. Después de dos semanas de tratamiento en el gimnasio durante la fase pre-protésica, no se consiguió el paciente sea capaz de dar algunos pasos dentro de las paralelas, ¿no? Como les decía, si no logra enderezar el tronco, si no logra el paciente coordinar y tener un buen equilibrio y no logra dar pasos en la marcha en las paralelas, pues definitivamente es un paciente que si ustedes lo protetizan va a ser igual, no va a darle esa prótesis, no va a ser funcional. Bien, entonces pasamos a la etapa protésica. ¿Qué es una prótesis, no? La prótesis va a ser un dispositivo externo el cual es usado para poder reemplazar total o parcialmente aquel segmento que está ausente. Van a haber prótesis funcionales y prótesis estéticas o cosméticas, ¿verdad? Estas prótesis de acuerdo a las características de la amputación del muñón, ¿no? Como son el nivel y la longitud del muñón y también de acuerdo a las características del paciente, si tiene un peso adecuado que pueda ser soportado por una prótesis, si tiene una edad que nos permita que el paciente sea entrenado con una prótesis, ¿no? El sexo, bueno, eso es algo relativo también y el desempeño ocupacional, ¿a qué se dedicaba antes de ser amputado, ¿no? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque, por ejemplo, si yo tenía un paciente que previamente a la amputación tenía solo actividad doméstica, cuando sea el momento de evaluarlo para una prótesis, este paciente lo que requiere es poder desplazarse dentro de los ambientes de su casa, más no necesita que su prótesis de repente tenga un buen rebote en el talón que le permita doblar de forma como un acróbata, ¿no? Una flexión de rodilla al máximo, una extensión, ¿no? Funciones mucho más exquisitas que de repente lo va a requerir un deportista, ¿no? Entonces, esa prótesis de última tecnología que sí le favorecería a un deportista, definitivamente no es funcional en un paciente que se va a realizar únicamente actividades domésticas. También tenemos que tener de acuerdo la edad, ¿no? Si el paciente es un adulto mayor de 65, 70 años, no le puedo dar una prótesis que me va a demandar demasiado control de los movimientos de las articulaciones porque el paciente en el momento del entrenamiento se puede flexionar por los mismos electrodos que tiene, tiene una flexión automática y el paciente adulto mayor tiene las reacciones lentas y se puede caer, ¿verdad? Entonces, esas prótesis de última tecnología definitivamente requiere un entrenamiento mucho mayor que una prótesis convencional. Entonces, en un paciente adulto mayor definitivamente le tenemos que prescribir una prótesis que sea de un fácil manejo para él. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos al protetizar? En primer lugar, reemplazar la ausencia, ¿no? Reemplazar la morfología anatómica que en este momento está ausente. está modificada. Se tiene que adaptar la prótesis o se tiene que prescribir de acuerdo a las necesidades y funcionalidad de cada paciente. Acá les mencionaba de que con los avances tecnológicos y la invención de nuevos materiales y el auxilio de la informática se han logrado el desarrollo de prótesis muy sofisticados que brindan una marcha mucho más armónica y funcional sin descuidar el aspecto cosmético que debe tener la prótesis en sí. Entonces, ¿cuáles van a ser mis criterios a tomar en cuenta para poder prescribir una prótesis a un paciente en especial? Tenemos que ver que el paciente consiga una marcha útil, ¿no? Que haya conseguido una marcha útil con la prótesis provisional. Si logró manejar el pilón, entonces sí va a poder manejar una prótesis. Que el paciente tenga un buen estado general y una buena expectativa de vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no vamos a protetizar de repente a un paciente con una esquizofrenia paranoide descompensada, ¿no? Porque es un paciente que de repente podrá tener su característica de muñón adecuada, pero no va a trabajar un programa de rehabilitación de forma adecuada. Es un paciente que está en otra situación en este momento, ¿no? Si en algún momento es controlado y de repente estabilizado y poder seguir un programa en buena hora, pero si no, definitivamente no es un buen candidato. Tiene que haber colaboración familiar. Como les decía, no es fácil el entrenamiento pre-protésico ni la etapa protésica. Requiere bastante apoyo de la familia. Tanto para poder ir a los centros de rehabilitación y realizar sus actividades físicas, como también para que en casa le refuercen todo lo que está aprendiendo. Tiene que haber un buen estado de piel sin lesiones en ella. Bueno, tiene que haber un buen trofismo muscular, buen estado de las articulaciones y sobre todo voluntad del paciente para poder utilizar prótesis. Hay pacientes que definitivamente ellos dicen, ya estoy afrutado, yo ya no voy a caminar, entonces no va a ser lo mismo, yo no deseo ya utilizar una prótesis, prefiero desplazarme en una silla de ruedas. Pues ante eso no podemos hacer nada, es la voluntad de cada paciente. En la fase protésica, ¿qué se hace? Tenemos que entrenar al paciente en cuanto a lo que es la colocación de la prótesis y también a su retiro, o sea, ¿por qué? No es, colocarse una prótesis no es sencillo, primero los pacientes tienen que colocarse un liner en alguno de los casos, no todas las prótesis van a requerir el liner, pero si es que fuera el caso, acá como vemos en imagen, el paciente tiene un liner con pin, el pin es ese tornillito que ustedes ven en la puntita de esta media, como lo llamarían como una media, ¿no? Ese liner es de silicona, ¿ya? Y ese liner tiene que colocarse como si fuera una media. ¿Qué función tiene el liner? El liner al ser siliconado, hay de diversas, de diversos materiales, ¿no? De copolímero, de liner, de silicona, perdón, pero uno de los más comunes que son prescritos pues es el de silicona, ¿no? Por dentro es muy suavecito, permite proteger la piel del paciente internamente, ¿verdad? Y externamente se adhiere a las paredes del soque, ¿no? Y más aún con este pin, este pin es como un tornillito, se fija en la base del soque para que este no se salga. ¿Por qué? El paciente cuando está caminando con su prótesis, esa piel suda y cede. Muchas veces el paciente puede estar caminando y se le sale la prótesis. Entonces, ellos prefieren utilizar un liner que se adhiera a su piel y externamente tienen una superficie que también se va a adherir al soque, además tienen el seguro que es el pin que va a permitir que el paciente permanezca con el muñón dentro de su soque, ¿no? De forma más adecuada. El paciente, incluso en la etapa protésica, tiene que continuar realizando los ejercicios de equilibrio, coordinación y también fortalecimiento muscular. el hecho de que ya tenga una prótesis no le garantiza que la masa muscular no se va a seguir hipotrofiando, tiene que seguir realizando los ejercicios. Ustedes van a ver que muchos de los pacientes una vez protetizado dicen, ah, ya tengo mi prótesis y se desaparecen de la rehabilitación. Luego de dos meses o un mes vienen para decirnos de que el muñón, perdón, de que el soque les queda muy grande, que se les sale cuando caminan. No es que el soque sea grande, el soque se confecciona a medida del diámetro del paciente en el momento que se evalúa. Pero si el paciente se fue y simplemente se dedicó a caminar pero no hace ejercicio de fortalecimiento, esa masa muscular del muñón sigue hipotrofiándose. Entonces, ha disminuido la masa muscular del soque sigue manteniéndose en su mismo diámetro. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí no es el problema el soque, el problema es el muñón. El paciente tiene que continuar con su actividad física e incluso protetizado. Hay que ver los patrones de marcha y la postura fuera de las paralelas. Como les decía, si el paciente logra la marcha en paralelas con un pilón, definitivamente va a poder lograrlo con la prótesis. Pero, ahora, la prótesis no es como el pilón. El pilón tenía un miembro inferior recto, ¿se acuerdan? como una patita de palo. En este caso, el paciente tiene que dominar también la rodilla que se le vaya a prescribir en la prótesis. Hay diversas rodillas que ya la vamos a mencionar más adelante y también tiene que dominar el tipo de pie que se le está prescribiendo. Tiene que ser entrenado también en lo que es patrón de marcha en terrenos irregulares. No es lo mismo caminar en terreno fijo o plano que en una chacra. Entonces, el paciente tiene que aprender a caminar también en terrenos irregulares. Entonces, todo esto requiere un entrenamiento avanzado. Otro punto importante habíamos visto en la etapa pre-protésica que el paciente tiene que aprender a caer con sus muletas para evitar fracturas tanto en el muñón como en cualquier parte del cuerpo. En este momento que ya tiene una prótesis y va a caminar con su prótesis, el paciente tiene que aprender a caer con la prótesis también para evitar también lesiones en las zonas del cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver los diversos tipos de prótesis. Vamos a empezar con la prótesis para miembro superior. Aquí tenemos en esta imagen las partes principales de una prótesis. con el número uno tenemos el elemento de suspensión o arnés que va a permitir fijarse en la otra extremidad para que esta prótesis no se salga del muñón del miembro superior. Luego tenemos un encaje o socket que es el número dos que es aquí donde va a calzar el muñón. Con el número tres tenemos la articulación de codo. Con el número cuatro vamos a tener los elementos de control, o sea los cables que van a permitir abrir o cerrar el garfio. En este caso esta es una prótesis convencional mecánica que va a utilizar los cables. Todo esto se va a activar por el movimiento contralateral del hombro del lado opuesto. También van a haber otras prótesis que no requieren este cableado sino van a utilizar sistema eléctrico o mioeléctrico. Y finalmente con el número cinco tenemos el dispositivo terminal en este caso vamos a tener el garfio pero en las prótesis de última tecnología pues vamos a tener las manos biónicas. ¿Estas láminas para qué es? Para poder decirles de que en nuestra mano los tres primeros dedos o sea el dedo pulgar el anular y el medio son los dedos más importantes para realizar todo lo que es pinza, presión, toda la dígita o presión. El cuarto y quinto dedo nos va a servir más para aumentar la fuerza de presión complementa los tres primeros dedos. Entonces el reemplazo protésico pues va a ser mucho más indispensable si tenemos la ausencia del primer dedo del segundo del tercero. En el cuarto y quinto dedo pues podemos utilizar una prótesis cosmética pero las funcionales sí son los tres primeros dedos. Entonces de acuerdo al nivel de amputación nos vamos imaginando si ha sido un desarticulado de hombro si ha sido una prótesis por encima o por debajo de codo y de acuerdo a eso vamos a indicar una prótesis que vamos a decirlo como tal una prótesis de miembro superior por encima de codo una prótesis de miembro superior por debajo de codo o una prótesis para miembro superior desarticulado de hombro. Según el material constitutivo según la fusión que van a perdón según de qué materiales está hecho vamos a tener tres tipos la prótesis mecánica que es la que habíamos mencionado la con garfio la prótesis neoeléctrica que también lo vamos a ver utilizan chips y la prótesis híbrida que es una mezcla o la unión de sistemas mecánicos como también bioeléctricos en una misma prótesis y por último según la función vamos a tener las prótesis pasivas o cosméticas que simplemente van a ser como su nombre lo dice cosméticos van a eliminar la ausencia de la amputación por medio de una prótesis de silicona pues no en esa zona y las prótesis activas o funcionales son aquellas que van a poder realizar la función de la zona amputada entonces acá tenemos por ejemplo un guante cosmético que está pues simulando pues no la ausencia de los cuatro dedos no es una prótesis cosmética no tiene función mientras que las prótesis funcionales o activas aquí tenemos los tres modelos esta es una prótesis mecánica que va a funcionar a través de los cables y tiene un garfio como dispositivo terminal en la lámina del centro tenemos una prótesis mieléctrica que va a activarse por medio de chips que van a activarse por medio de los cambios potenciales a nivel de los músculos o sea si es que yo quiero flexionar mi mano en el músculo de mi muñón ahí va a haber el muñón va a calzar dentro de un socket ¿verdad? o encaje entonces en ese encaje hay un chip ese chip va a detectar la intención del movimiento si ese muñón dice voy a flexionar la mano ¿no? lo que va a hacer es que efectivamente va a hacer contracción en los flexores para que se pueda flexionar ¿ya? entonces va a detectar los potenciales de acción por medio del chip y esta prótesis híbrida pues tiene una parte de componente mecánico para poder activar el codo ¿no? simplemente va a funcionar con cable pero también va a tener una parte mieléctrica para poder activar esta mano aquí vemos prótesis de miembro superior vemos por ejemplo la niña la niña tiene una prótesis mioeléctrica pero una mioeléctrica con una función básica que es la del gancho como la función del garfio que va a permitir cogerles con la función del primer dedo y los cuatro dedos siguientes hacen como si fuera un solo dedo ¿no? o sea va a coger en bloque ¿verdad? y aquí abajo ustedes van viendo de que esta prótesis tiene motor independiente en cada dedo miren ustedes como pueden flexionar cada dedito para poder coger la naranja ¿no? y aquí en la imagen donde el joven está agarrando pues una pelotita ¿no? está haciendo una pinza fina una pinza ¿no? pero con los otros tres dedos en flexión o sea este también tiene un motor independiente para cada dedo ¿no? entonces dentro de estas hay prótesis mioeléctricas y también hay prótesis biónicas las biónicas ¿en qué se diferencian con las mioeléctricas? que las biónicas van a tener sensores que van a poder determinar con mayor precisión ¿no? la composición o la dureza del objeto que yo quiero coger por ejemplo si quiero coger huevo pues va a determinar hasta dónde voy a presionar o sea es mucho más preciso la biónica pero también tiene motor independiente en cada dedo o sea tiene mucho más tecnología es mucho más sensible con una biónica pues pueden enhebrar el hilo en una aguja pueden ensartar ahora vamos a pasar a las prótesis para miembro inferior entonces para miembro inferior tenemos que tener en cuenta los grados de movilidad aquí les estoy mostrando la escala MOVIS que toma como parámetros los grados de movilidad y el peso del paciente entonces los grados de movilidad vamos a tener cuatro niveles en el K1 vamos a encontrar a pacientes que caminan en espacios cerrados o sea aquellos pacientes que van a caminar por tramos cortos por ejemplo dentro de su casa un K2 es un paciente que camina en espacios abiertos pero con restricciones o sea puede caminar tramos todavía medianos de repente camina por la cuadra de la casa un K3 es un paciente que ya camina en espacios abiertos y sin restricciones por ejemplo es un paciente que ya se puede ir a trabajar y un K4 es un paciente que camina en espacios abiertos sin restricciones y además tiene demandas rigurosas especiales o sea un deportista ¿verdad? y el peso el peso ¿para qué me toma en cuenta el peso? un peso inferior a 75 kilos a 100 kilos 125 y superior a 125 kilos ¿por qué me toma como referencia esto del peso? porque en prótesis del miembro inferior estamos hablando de que este miembro inferior esta prótesis va a soportar el peso corporal entonces si es un paciente obeso definitivamente yo no le voy a indicar una prótesis cuyo soporte sea de aluminio que no soporta mucho peso tengo que de repente prever de que el material del que está hecho esta prótesis sea de titanio que va a soportar mucho más peso entonces de acuerdo al peso también van a elegir qué material va a formar parte de esta prótesis dentro del programa de rehabilitación de los pacientes con aputación del miembro inferior sabemos de que el paciente debe de cumplir con un entrenamiento protésico debe de finalizar con este proceso y una vez protetizado debe de continuar con el tratamiento rehabilitador el paciente debe de tener entre 1 y 3 meses de fisioterapia y terapia ocupacional sabemos de que el muñón se va a reducir entre de 6 a 12 meses o sea todo el tiempo el muñón está con riesgo de reducir su masa muscular por ello es importante que el paciente se mantenga activo físicamente en adelante ¿no? ¿cuándo le vamos a dar de alta a un paciente pos amputación del miembro inferior? cuando logre la marcha fuera de las paralelas y cuando ya tenga independencia en cuanto a lo que es colocación y retiro de su prótesis en cuanto a los tipos de prótesis en cualquier miembro superior de acuerdo al nivel de amputación vamos a tener prótesis para desarticulado de cadera vamos a tener prótesis para hemipelpectomía prótesis por encima o por debajo de rodilla prótesis para amputaciones parciales de pie según el material constitutivo vamos a tener prótesis convencionales o estándar que son este tipo de exoesqueleto y tenemos la prótesis modulares que es este tipo endoesquelética y según las características estructurales pues acá se menciona la endoprótesis que son las prótesis que colocan los traumatólogos la prótesis total de cadera la prótesis de rodilla nosotros en rehabilitación nos encargamos de las exoprótesis que van a ser las prótesis para miembros superiores inferiores ¿cuáles son los componentes de una prótesis para miembro inferior? igual que el miembro superior va a tener un socket donde va a calzar el unión va a tener la articulación de rodillas si es que estamos hablando de una amputación por encima de este nivel tenemos los los dispositivos terminales como son los pies los diversos tipos de pies que vamos a mencionar más adelante y tenemos el adaptador el tubo adaptador que es el soporte que les decía y este es el material es muy importante a determinar según el peso del paciente aquí tenemos los tipos de rodillas entonces de acuerdo a los tipos de rodillas vamos a ir determinando por ejemplo ustedes tienen un paciente con una amputación por encima de rodilla estamos hablando de una amputación transfemoral entonces su prótesis tiene que tener un socket que es el espacio donde va a entrar el muñón como es una amputación por encima de rodillas no tienen rodilla entonces tienen que colocar un dispositivo que reemplace la rodilla van a tiene tu prótesis tiene que tener su tubo de soporte que tiene que ser del material que aguante el peso del paciente y finalmente tiene que tener el dispositivo terminal o pie el pie también van a determinarlo de acuerdo a las características de cada paciente entonces en esta en esta lámina vamos a ver qué rodilla vamos a indicar al paciente esta primera rodilla que ustedes ven que dice rodilla monocéntrica permite al paciente que haga una flexión y extensión de rodilla o sea es un movimiento más limitado flexión y extensión y además es que estamos pensando en prescribir esta rodilla para un paciente adulto mayor tiene una zona donde le pueden colocar un bloqueo un bloqueo manual en el cual si el paciente está sentado pues bloquea el botoncito para que la rodilla no se estire ¿no? o si está en requiere estar estirado en bipedestación le coloca un bloqueo para que no se le flexione y no se caiga o sea es más manejable para un paciente de repente con un movimiento más limitado ¿no? luego tenemos una rodilla policéntrica la cual va a tener varios ejes puede tener cuatro ejes dos ejes esta rodilla le va a permitir hacer movimiento flexo-extensión y también rotaciones finalmente tenemos la rodilla inteligente la cual al igual que el miembro superior va a funcionar con un chip que se va a colocar de socket y ese chip va a detectar los cambios potenciales de los músculos si yo quiero realizar el patrón de marcha al respecto cuando ustedes caminan ustedes caminan en automático y no están concientizando que deben flexionar cadera estirar rodilla hacer tostiflexión de pie no nos acordamos de estar pensando en esos momentos del patrón de marcha en un paciente amputado tiene que concientizar esos momentos ¿por qué? porque esto de socket ese chip va a detectar la intención de movimiento en cada fase entonces si en este momento está detectando la flexión de cadera pues está flexionando la cadera y tengo que estirar la rodilla pero si yo no pienso en estirar la rodilla y solo se quedó con la flexión de cadera mi rodilla se queda en flexión y yo doy el paso y se va a caer el paciente entonces lo que tiene que hacer el paciente es concientizar flexión o cadera extiendo rodilla y hago flexión de tobillo para poder conseguir mi patrón de marcha todo mi ciclo de la marcha ¿ya? entonces definitivamente poder manejar este tipo de de prótesis demanda mucho más actividad física esfuerzo físico mucho más control de la coordinación y el equilibrio definitivamente este tipo de prótesis no le vamos a poder indicar a un paciente adulto mayor cuando sabemos de que ellos ya tienen las reacciones más disminuidas ¿no? en comparación de pacientes que de repente son deportistas ¿no? bien acá vemos miren vayan viendo este patrón de marcha que está en una marcha sin fin está entrenando este paciente ¿no? ahí ustedes van a ver mira como el tobillo se está flexionando y extendiendo es muy similar al pie sano ¿no? entonces en cuanto a los pies vamos a tener principalmente tres grupos el pie básico SACH ¿no? este pie es un pie que le va a permitir muy poco movimiento es un tobillo rígido que a las justas permite una flexión plantar de unos 15 grados ¿no? este pie se va a utilizar sobre todo aquellos pacientes que van a caminar tramos cortos ¿no? un K1 son pacientes que de repente solo necesitan o sea lo que necesitan es ponerse de pie y poder desplazarse para tener su independencia más no van a irse a trabajar no van a hacer actividades que demanden mucho de este tipo de actividad tenemos tenemos el pie articulado que ya es un poquito más funcional que el pie SACH le va a permitir realizar la flexoextensión pero aún tiene el movimiento algo limitado no es tan preciso por último tenemos el pie de respuesta dinámica este pie almacena y libera energía durante todas las fases de la marcha tiene una sensación de empuje ustedes ven esta en la lámina inferior donde vemos un protector de pie y un piecito ustedes ven que el piecito tiene una especie de como que resorte en el talón que cuando él hace el apoyo en talón esto le permite amortiguar impulsar y permite hacer una sensación de empuje o despegue mucho más armonioso más natural parecido al mismo pie entonces este tipo de pie es mucho más favorable para personas activas incluso aquellas que requieren caminar rápido de repente incluso aquellos que les gusta caminar largas distancias este pie también en algunos casos van a tener una doble quilla como ven en la lámina superior de este mismo ven el pie la parte anterior del pie está dividido en dos o sea tiene una ranura en el centro que les va a permitir hacer esto que cuando el paciente asiente el pie sobre sobre el piso irregular por ejemplo estás pisando una piedra si no tuviera esa esa doble quilla el pie camina en bloque y te puedes torcer hacia un lado o hacia el otro como un esguince tobillo que se te tuerce el pie para un lado o para el otro en cambio este piecito que tiene esta doble quilla lo que le permite hacer es un movimiento ondulante para un lado y luego para el otro se balancea entonces le permite tener mayor estabilidad y en la parte de atrás estamos viendo también un pie de repente para un deportista entonces el paciente que es deportista va a requerir un pie para su deambulación es un pie de este tipo como les menciono acá uno de respuesta dinámica porque es un pie es un paciente activo con demanda laboral de repente y tiene también actividad deportiva entonces para el para colocarse esos pies para atletas por ejemplo simplemente desentornillan la parte distal del dispositivo terminal y encajan con el dispositivo pues de la que está que ellos van a utilizar para su deporte entonces en cuanto a las conclusiones y recomendaciones vamos a ver de que el paciente tiene que ser evaluado de forma integral tenemos que realizar nuestras metas con todo el equipo multidisciplinario tenemos que realizar esa terapéutica pre-protésica y protésica bajo vigilancia siempre el médico tiene que estar sabiendo los avances del paciente o qué problemas está teniendo durante el desarrollo de toda la actividad física tiene que tener también asesoría por psicología como les decía es importante que el paciente vaya con toda la predisposición para salir exitoso de este proceso de rehabilitación entonces todo esto es muy importante para poder lograr nuestros objetivos nuestras metas trazadas al inicio de toda la etapa de rehabilitación es muy gratificante para todo el equipo multidisciplinario poder obtener esto ¿no? lo que vamos a ver aquí vamos a ver un paciente que es un efectivo policial que a pesar de las adversidades que tenía ¿no? porque él viene con un muñón muy corto y sabemos que un muñón muy corto dificulta un poco este efecto de fuerza de palanca para poder manejar una prótesis entonces en él se indicó una prótesis inteligente ¿no? o un socket que le permitía encajar un liner el cual le daba mayor fijación tanto al muñón como a la prótesis para que este no se le esté saliendo a cada rato entonces este paciente primero para lograr caminar fue muy difícil ¿no? porque con un muñón muy corto es mucho más difícil ¿no? y finalmente incluso pudo lograr manejar bicicleta que esto es algo muy importante ¿no? porque este paciente imagínense la satisfacción que él tiene de poder reincorporarse a todas sus actividades cotidianas y más aún poder desarrollar o volver a subir a su bicicleta ¿no? y poder hacer esta actividad que a él siempre le gustaba ¿no? entonces todas las ayudas biomecánicas van a tener el objetivo final de incrementar o recuperar la autonomía personal la independencia de cada uno de los pacientes para con ello poder mejorar la calidad de vida ¿no? y permitirles que se reincorporen a su vida diaria así como también a su actividad laboral este es el objetivo principal de todo el proceso de rehabilitación en un paciente amputado también recordarles de que no es lo mismo implementar con prótesis a un paciente con amputación traumática que a un paciente con enfermedad crónica ¿por qué? recordemos que el paciente con enfermedad crónica tiene un muñón con características especiales a su piel es sensible porque ya si es un paciente amputado por pie diabético sabemos de que la micro vascularización está comprometida y va a estar comprometida a nivel generalizado entonces el muñón que está quedando también es un muñón con riesgo ¿verdad? entonces a este paciente yo no le puedo indicar una prótesis permanente que voy a utilizar más de 12 horas como un paciente con una amputación traumática que tiene su muñón sin comorbilidades entonces el paciente con amputación por pie diabético va a tener que utilizar esta prótesis máximo por dos horas se lo tiene que retirar dejar que descanse esa piel que recupere toda la circulación y posteriormente puede volver a colocarse a diferencia de un paciente con amputación traumática que él sí puede utilizar su prótesis de forma continua entonces si vamos a ver estas características especiales vamos a ver también los costos una prótesis convencional para miembro inferior una muy básica pues no para un amputado por encima de rodilla pues va a estar entre los 3.000 5.000 hasta 7.000 soles ¿verdad? una básica pero si ustedes le van a colocar una prótesis de repente inteligente pues una prótesis inteligente no va a bajar de los 120.000 soles definitivamente a un paciente que va a utilizar su prótesis por dos horas no va a invertir 120.000 soles en una prótesis al cual no le va a sacar provecho ¿no? porque sabemos que la prótesis inteligente es como cualquier equipo electrodoméstico que tiene su tiempo de vida también por más que no lo uses igual se va a ir deteriorando entonces definitivamente un paciente con amputación o apie diabético se le puede prescribir una prótesis siempre y cuando cumpla con todas las características ya mencionadas pero recalcándole de que el tiempo de uso no va a ser de forma continua durante todo el día tiene que tener mucho cuidado porque no queremos generar aparición de otros daños a nivel del muño bien jóvenes alguna duda al respecto todo claro chicos doctora disculpe buenas tardes una pregunta si dime ¿cuáles eran los ejercicios que se podrían hacer digamos un paciente que dejó de realizar su rehabilitación para poder digamos volver al tono muscular que se necesita para que calce bien en la prótesis? en ejercicios primero tenemos que empezar con los ejercicios respiratorios y diafragmáticos como les decía si el paciente no está relajado no va a poder responder a todos los ejercicios que se van a realizar en un programa de rehabilitación tenemos que hacer la evaluación de este paciente porque si me dices que está con hipotrofia muscular o ha disminuido la fuerza tenemos que revisarlo de forma integral cómo están miembros superiores cómo está su coordinación y equilibrio cómo está la masa muscular en otra extremidad porque como les repito el tratamiento tiene que ser integral y si ha disminuido la masa muscular en unión es porque él no está revisando ejercicios a nivel generalizado entonces si yo voy a recuperar unión también tengo que recuperar el resto entonces yo empiezo con ejercicio respiratorio diafragmático luego tengo que trabajar en el muñón tengo que trabajar la alineación del muñón fortalecimiento muscular tengo que mejorar el colchón adiposo tengo que volver a entrenar en lo que es el vendaje y a nivel generalizado tengo que trabajar lo que es coordinación y equilibrio tengo que trabajar todo lo que es fortalecimiento muscular y tengo que trabajar todo lo que es la parte de propriocepción volver a diferenciar a ubicar cada segmento corporal en el espacio poder sentir que esta es mi mano que esta es mi otra mano que esta es mi pierna la otra pierna y donde tiene que estar esa es la parte proprioceptiva eso se tiene que trabajar si es que trabajamos en ese sentido este paciente va a recuperar todo pero se acuerdan ustedes que mencionamos en cuánto tiempo podría conseguir el paciente el fortalecimiento muscular se acuerdan en cuánto tiempo saca un jovencito que quiere sacar buenos bíceps a ver quién sabe eso en cuánto tiempo sacamos un buen glúteo en cuánto tiempo logramos un buen cuadriceps sacar buenas piernas a ver los jóvenes que han estado en gimnasio cuánto tiempo les costó poder ganar la masa muscular el Pompeye que le decimos ¿no? ¿se acuerda? ¿no se acuerda? bien según la fisiología del ejercicio la fuerza muscular que se va trabajando y vamos obteniendo incremento de la masa muscular debe trabajarse por lo menos tres meses para poder conseguir incrementar la masa muscular si ustedes están trabajando para poder ganar bíceps por lo menos tienen que pasar tres meses realizando toda su rutina de ejercicios para poder ver la aparición ¿no? del Popeye igual quienes quieren sacar glúteos o cuadriceps lo mismo recién a partir del tercer mes se va a obtener se va a poder visualizar algo del resultado pero todo lo que nosotros ganamos en tres meses de ejercicio lo perdemos en una semana de inactividad ¿ya? entonces es más fácil perder que ganar por eso les decía el paciente que es amputado protetizado o no con una semana de inactividad ya esa masa muscular disminuye entonces nosotros tenemos acá nosotros acá en la institución tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional simplemente a todos sus pacientes amputados cuya lesión haya sido trabajando estas instituciones si les dan a sus pacientes a sus trabajadores prótesis de última generación en miembro superior podemos dar una prótesis biónica si el paciente así lo requiere y una prótesis inteligente para miembro inferior si así lo amerita el paciente ¿no? de acuerdo a la evaluación también entonces si implementamos con ese tipo de prótesis pero le decimos lo mismo tienes que realizar tu actividad física para poder mantener ¿no? ese muñoncito en condiciones adecuadas y poderle dar la máxima utilidad a la prótesis que se te está dando sin embargo el paciente una vez que se le protetiza desaparece y como les decía vuelven a los dos meses o tres meses para que le cambien las prótesis porque dicen que está mal porque se le sale pero el problema no es la prótesis el problema es que el muñón ha disminuido su masa muscular ¿ya? entonces aquí lo que tenemos que hacer es mandar al paciente a que retome toda la terapia física todo el proceso de rehabilitación para que pueda ganar su masa muscular y pueda calzar nuevamente en el muñón entonces con esto les quiero decir que este soque es que este soque de esa medida de cada muñón ¿no? en un determinado momento puede ser que en seis meses pues te subas de peso y definitivamente este soque te puede ajustar entonces este soque tiene que ser modificado ¿ya? pero que sea pues por consecuencia por causas que ameriten pues no hay cambio pero no vas a estar cambiando lo mensual ¿no? tiene que ser cada cierto tiempo porque tampoco no es nada económico este cambio de soque bien ¿alguna pregunta? ¿alguna duda o pregunta que tuvieran? ¿no? ¿todo claro chicos? sí doctora perfecto entonces damos por concluida la clase teórica a mi grupo los espero en la tarde para la práctica que tengan un buen día chicos muchas gracias 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 doctora gracias doctora gracias doctora gracias gracias buen día